Una información de último momento de uno de los mejores futbolistas del campeonato Fausto Vera finalmente va a ser jugar de Corinthians Bienvenidos a todos, soy Andrés de la Argentina Estoy aquí para traerles las repercusiones de los equipos brasileños Les espero que se suscriban al canal, dejan su comentario, gracias a todos Una información de último momento de uno de los mejores futbolistas del campeonato Fausto Vera finalmente va a ser jugar de Corinthians Se van todo, eh Acuerdo con el 70% del pase del fútbol 70% del pase, 7 millones de dólares, es la cifra que se está manejando Es imposible Esperemos que se publiquen los contratos y demás, pero difícil, eh Es imposible retenerlo Cuánta plata que hay, sí, además el jugador quiere salir porque va a cobrar un contrato muy importante 22 años tiene, cuando no está Torren es el capitán del equipo, cuando no está Torren batea los penales 75 partidos con la camiseta de argentinos, 8 goles Le va a costar a argentinos reemplazarlo Se estuvo rumoreando mucho en estas últimas horas que ya estaba cerrado el traspaso, pero... Digamos, por ahí es un fútbol que a vos te va a servir, le va a servir para tu juego ¿No? Es un fútbol, mucha presión, hoy justo a Mohamed lo echaron y hace una semana estaba primero en el Brasilegrado Con lo cual ahí tenés el nivel de locura que se vive también, ¿no? A veces nosotros nos quejamos de nosotros Pero el Brasilegrado es un nivel de locura importante Y vos vas a un club que pelea con el Flamengo a ver quién tiene más hinchas de todo el mundo Con lo cual vas a un club de locos Pero para vos es un desafío importante, me parece Sí, sí, sería un desafío muy grande y bueno, me siento preparado para afrontarlo, si es que me toca Y sí, con lo que decías, en Brasil se vive muy intenso el fútbol Sí, sí Entiendo el mercado, los dólares de Europa, los dólares brasileños ahora ya no solamente vienen de Europa Les deja mucha plata a argentinos, casi 8 millones de dólares Pero el fútbol argentino pierde un volante central top, sin lugar a dudas de lo que estaba el rumor Bueno, se confirmó hace un ratito nada más, se va a Corinthians Que se sigue reforzando con el objetivo del Libertadores